Y bueno, vamos a pasar con la siguiente exposición. A quien estoy viendo ahorita debe ser British Rodríguez, si no me equivoco. Y también a la profesora Marta Patricia. Me voy a permitir leer el título de su trabajo, que lleva por nombre Dificultades Cognitivas y su relación con factores afectivos en básica primaria. Leyendo rápidamente una breve semblanza de quien expone, vemos que British Rodríguez es ingeniera de sistemas especializada en gestión de proyectos de ingeniería, mágister en educación y doctorado en ciencias de la educación, con experiencia en docencia y capacitación presencial y virtual, en áreas de conocimiento enfocadas en ingeniería de sistemas, software, administración de sistemas, gestión y formulación de proyectos. Y por otra parte tenemos a Marta Patricia Mendoza, que es licenciada en educación para la primera infancia de la Universidad de Tolima, Consultora Independiente en Educación Inicial. Sus principales áreas de trabajo son primaria, infancia, básica, primaria y TIC en educación. Pues no se hable más, la estructura ya la conocen, 17 minutos de presentación, 8 de preguntas, las interrumpo cuando nos queden 5 minutos de la presentación. Y ahora sí, todo el escenario es suyo. Adelante. Gracias, buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy me encuentro con mi compañera Marta y vamos a presentar un trabajo interesante que se hizo a nivel interinstitucional para poder evidenciar las dificultades de aprendizaje y pues evaluando directamente la relación de los aspectos cognitivos y afectivos. Este trabajo se realizó en dos instituciones educativas de Bogotá, pues principalmente nuestro enfoque se dio en el colegio Villarrica, que fue nuestro punto inicial de estudio y es el que vamos a evidenciar en este momento. Esperamos en un futuro pues poder evidenciar los trabajos que se hacen en las otras instituciones, pero pues evidenciaremos el trabajo en Villarrica. Bueno, en cuanto a la definición de la resolución de problemas, nosotros lo que buscamos puntualmente es que nuestros niños en la población de estudio pues logren identificar las competencias necesarias para tomar decisiones en cualquier contexto, tanto de su vida cotidiana y pues lo aplicamos directamente en este caso al área de matemáticas que es algo a lo que de pronto los chiquis le tienen un poquito más de temor. O no sé, nosotros tenemos ese preconcepto que viene que matemáticas es difícil, que es compleja, que no todos podemos hacerlo y quisimos evaluar cómo afectaba eso a los niños para poder tener un desarrollo adecuado en las competencias a nivel de matemáticas. Entonces, por eso pues nosotros tomamos aquí desde la parte de psicología cognitiva pues cómo se puede evidenciar la capacidad relacionada directamente con la forma de razonar y las acciones que realiza una persona para aprender, evidenciándolo también con los factores afectivos. Entonces, pues aquí ya entrando a la descripción puntual del trabajo de investigación, lo va a realizar la docente Marta. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mil bendiciones. Bueno, pues este trabajo de investigación voy a explicar en estos momentos cómo fue que lo desarrollamos. Se presenta un estudio en las diferentes relaciones entre las dificultades afectivas y las dificultades cognitivas. Para este estudio nosotros tomamos 30 estudiantes de la básica primaria de grado tercero. Estos estudiantes son de la institución educativa Villarrica y durante dos años estuvimos aplicando este proyecto en ellos. Enfrenta en un proceso de resolución de problemas matemáticos y resolución también de problemas afectivos. Porque tenemos ese bagaje de que las matemáticas es el coco, las matemáticas es el miedo, es el temor. Y quisimos tomarlo desde ese punto de vista para afianzar en los estudiantes y darles como ese motor, esa tranquilidad, esa seguridad de que ellos lo pueden hacer y lo pueden lograr. Bueno, se realiza mediante la definición de estructuras y aprendizajes de la taxonomía solo. Esta taxonomía solo es utilizada a nivel universitario. Nosotros lo quisimos hacer como un reto muy importante y creamos una rúbrica para evaluar a estos estudiantes. ¿Qué es la taxonomía solo? Esta taxonomía solo es de John Biggs y es estructura, resultados y aprendizaje observado. Entonces nosotros quisimos observar cosas mínimas en cada uno de estos estudiantes para allí tocar bien fondo y saber de dónde vienen los miedos, por qué es el temor, por qué ellos no se quieren enfrentar a la resolución de los problemas matemáticos. Bueno, tenemos aquí los recursos educativos abiertos que se utilizaron para este proyecto son Colombia Aprende y allí con el cálculo de mentales. Y el otro recurso que utilizamos, la red académica con la división. Ellos fueron nuestro soporte para tener esa conexión con los niños y los maestros. El método, el método fue un enfoque de investigación mixta y la técnica fue de estudio de casa. Como ya les había dicho, pues quisimos retomar esta parte de por qué las dificultades en las matemáticas. Porque las matemáticas, desde que entran a grado primero, los niños ya entran con miedos, con temores. Y hay una parte también de creencias que vienen desde casa. Que el papá no estudió ni nada porque le fue muy mal en matemáticas. Que la mamá también, y ellos ya lo llevan como aquí, ese concepto de que ellos son muy malos para las matemáticas. Entonces, con el objetivo de establecer relaciones entre las dificultades cognitivas y afectivas en los estudiantes de grado tercero. Cuando ellos se enfrentan a esta área de matemáticas, siempre llevan, como ya les he dicho, esos miedos y esos temores. Esto lo trabajamos en dos fases. La fase uno fue un enfoque cualitativo y el método fue descriptivo. La fase dos fue un enfoque cualitativo y el método que utilizamos fue interpretativo. Ese método se hicieron cinco pruebas con los estudiantes. Pero para llegar a esas cinco pruebas nosotros trabajamos casi, fueron dos años. Porque en esos dos años fue preparación, tuvimos que implementar bastantes programas con ellos y tuvimos que prepararlos. Para que ellos pudieran hacer las primeras tres pruebas, fueron preguntas cerradas. Las segundas dos pruebas que se realizaron fueron preguntas abiertas. Se hizo aleatoriamente, se escogieron cinco estudiantes a los cuales estudiamos por medio de unas redes para obtener como el insumo para determinar por qué eran esas dificultades en el aprendizaje. Bueno, para esto nosotros utilizamos, como ya les había dicho, la taxonomía solo. Estas taxonomías solo están divididas en cinco niveles. Esos cinco niveles está el preestructural. Es aquel niño que no comprende, que no entiende, que no sabe nada. El nivel dos es uniestructural. El chico es capaz de identificar, de hacer procedimientos sencillos, pero es algo muy relevante. Es como por encimita, muy superficial. El nivel multiestructural, este estudiante ya es capaz de enumerar, es capaz de descubrir, de combinar. El estudiante ya enumera y hace sus actividades, las operaciones las hace correctamente, pero él no va más allá. Él se queda ahí y no continúa investigando ni nada. Se queda ahí. Luego viene el nivel cuatro, que es el nivel relacionar. Este es cuando el estudiante es capaz de enumerar, de escribir, de hacer un listado, de hacer los algoritmos. El estudiante es capaz de identificar varios aspectos y los relaciona. Ya empieza a ver que todo se relaciona y que si va a ser una suma o un problema aditivo, también puede emplear la resta y otro tipo de operaciones. Y por último tenemos el nivel cinco, que es el abstracto ampliado. Estos son los estudiantes que son capaces de teorizar, de generalizar, de formular, de hacer hipótesis, de reflexionar, de pensar. Y estos estudiantes van más allá. De esos estudiantes son aquellos que son inquietos y que ellos quieren ver de dónde vienen las cosas y para dónde van. Entonces, estos estudiantes están ubicados en el nivel cinco. Bueno, entonces, el análisis estadístico lo va a hacer la docente Brigitte. Bien, bueno, ya evidenciando los resultados podemos dar una clasificación inicial en cuanto a la estructura aditiva y en cuanto a la estructura multiplicativa. Los chicos lo que hicieron fue, a través de la aplicación de las tres pruebas, en un primer momento de esa valoración, pues lo que pudimos fue hacer una clasificación del rendimiento de los problemas aditivos en las tres pruebas, donde mostramos que el promedio de los niños es superior al 72%, solamente en la parte de la estructura aditiva. Y, pues, reflejan un muy buen rendimiento en la segunda prueba. Para la parte de la estructura multiplicativa, los niños bajaron su desempeño, donde solamente tuvieron un promedio del 47%, estuvieron incluso por debajo del nivel multiestructural en la parte multiplicativa. Y, pues, ya haciendo un análisis puntual de esta, de la fase número cuatro y cinco, que ya fueron las preguntas abiertas, ahí a los niños que se les hacía, se les entregaba un problema de tipo multiplicativo. Y los niños podían plantear, bueno, a través de la revisión de los recursos educativos abiertos, a través del uso de tecnologías. Ellos incluso tenían todos estos instrumentos al momento de hacer la aplicación de ese problema, de la revisión de la solución. Y, pues, en ese momento evaluamos tanto la parte de la prueba cuatro y la prueba cinco. La prueba cuatro era la pregunta abierta, ya la solución que ellos ofrecían. Y la prueba cinco es cómo se sentían ellos al solucionar ese problema matemático. Ya en esta valoración del rendimiento de matemática en la opción de respuesta abierta, pues, evidenciamos que el promedio de rendimiento general de esta muestra que tomamos de la población general solamente fue el 32%. Y, pues, ahí vemos una desviación estándar del 0.9 para evidenciar que de los cinco niños evaluados en esas pruebas, estuvieron por debajo del promedio esperado de la parte multiestructural. Entonces, ya evidenciando, pues, sus resultados, hicieron sus ejercicios con mucha dificultad, evaluamos, pues, ya directamente ese aspecto. Y de los niños evaluados en esa última fase a nivel de la parte afectiva, pudimos sacar diferentes redes estructuradas del estudiante a nivel relacional, donde, pues, ya evaluamos su parte comportamental y afectiva. Para eso, pues, la profesora Marta ampliará puntualmente la del estudiante que tuvo un buen rendimiento en su resultado. Bueno, para este punto, nosotros tuvimos en cuenta el dominio afectivo, el dominio cognitivo, porque los dos se relacionan grandemente. Cuando nosotros estábamos aplicando esta, desarrollando estas redes, esto que vemos aquí es como una radiografía del niño. O sea, la parte cognitiva, pero también la parte afectiva, de cómo el niño se iba desenvolviendo a medida que la prueba iba pasando, a medida que el tiempo iba pasando. ¿Qué hacíamos nosotros? Una iba grabando, la otra iba filmando, y la otra iba tomando apuntes de todo lo que veía cuando el niño estaba contestando sus preguntas. Por eso, aquí tenemos esto. Hay una parte en el dominio cognitivo, que son las creencias. Todo lo que el niño trae, el bagaje que el niño trae de su casa, de que él sí es buen estudiante, que sus papás fueron buenos, que sacaron un título, o de pronto que no, que son muy malos y son pésimos, porque los papás también son malos, porque la matemática es lo peor. En esa parte de creencias, es muy importante, y nosotros también las investigamos, puesto que de ahí dependía el rendimiento de los niños, si era alto o era bajo. En la parte de la emoción, también, porque en el momento que uno llega a contestar una prueba, el corazón les latía demasiado fuerte, una niña se nos desmayó, un niño quedó como inmóvil ahí. Entonces, en la parte emocional es algo muy importante, en cuanto al dominio afectivo. Cinco minutos. Esa seguridad y estabilidad que el niño puede tener. Nos damos cuenta aquí también que en la parte de la ejecución de la tarea, en la parte cognitiva, se crea una rúbrica. Esa rúbrica fue para evaluar y sacar y determinar absolutamente todo sobre esta red. Este niño fue el único que alcanzó el quinto nivel, el quinto nivel que es de la abstracción ampliada. Ese niño fue capaz de desarrollar los problemas. Cuando sentía nervios, él mismo se autocontrolaba. El niño se reguló todo el tiempo y fue capaz de no dar una sola respuesta. Nos dio tres respuestas, todas acertadas, utilizando diferentes mecanismos. Bueno, y en la parte de conclusiones, tenemos aquí que los estudiantes manifiestan situaciones de bloqueo. Lo pudimos evidenciar muchísimas veces. Se quedan bloqueados. Entonces, por eso es que se les dificultan las estrategias en la resolución de los problemas. La vinculación de los recursos educativos abiertos no presentaron ningún aporte significativo en ese tiempo. Ahora es que nosotros estamos viendo, esos estudiantes ya están en grado quinto y esos estudiantes son capaces de trabajar todas las plataformas y son capaces hasta de llamar a los mismos maestros que les estaban dictando porque ellos ya traían ese bagaje de trabajar esas plataformas y ellos las trabajaron sin ningún problema. Ellos ya están en grado quinto, pero todo ese trabajo está dando fruto en estos momentos. Se implementaron también estrategias de control de ansiedad porque ellos vivían muy ansiosos todo el tiempo. Y los resultados estadísticos nos relacionan que la mayoría de la población se presentan en un nivel relacional. Solamente obtuvimos un niño que alcanzó a llegar al quinto nivel que es la abstracción amplia. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por tan interesante trabajo. Me parece que da para discutirlo, para comentarlo muchísimo. Entonces, pues voy a pasar a dar lectura a las preguntas que tenemos hasta ahora. Estela Pérez nos comenta, ¿podrían compartir la referencia de la complejidad cognitiva de los estudiantes? Listo, yo me encargaría de compartirla por Telegram. Perfecto. Zaira nos comenta, ¿indagaron sobre los antecedentes de los estudiantes? Es decir, ¿los tipos de perfiles respecto a niveles cognitivos y afectivos o algo similar? Claro, nosotros estuvimos en cada una de las casas de los estudiantes. Eso nos llevó más o menos como unos tres meses. Indagamos absolutamente todo, todo lo que tiene que ver con creencias, emoción, todo lo que tiene que ver la parte actitudinal de los niños. Y ese historial quedó como un historial clínico. Cada día nos daba resultados. Si el niño venía de un muy bajo nivel, ese era el motivo por el cual, porque él tenía la autoestima muy baja. Y si los niños estaban en su familia completa, el papá y la mamá los motivaban, los ayudaban, esos estudiantes fueron los que obtuvieron los mejores puntajes. Si es importante indagar, a nosotros como docentes nos interesa hacerlo, siempre y cuando yo sea una enamorada de lo que hago. Si yo soy una buena docente, averiguo qué están pasando en esa casa para ayudar a ese niño en determinado momento. Claro. Sí, 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 sí. Me parece muy interesante todo esto que han comentado. Me parece incluso un poco inevitable escuchar la narración y pensar, yo en aquel momento, cuando era niño y demás, ¿en qué nivel me encontraría de estos cinco que comentan? Y me surgen algunas inquietudes también. A mí en lo personal, por ejemplo, veo que fueron más los estudiantes, por ejemplo, que se encontraban en un nivel multiestructural para abajo. Por ejemplo, con esos estudiantes, ¿qué estrategias podríamos implementar para de alguna manera acercarlos más hacia el quinto nivel, que es donde se encuentra solamente uno de nuestros estudiantes? Bueno, cuando iniciamos, la gran mayoría estaban mal. Empezamos por el preestructural, que casi ninguno es preestructural. Luego fuimos con todo lo que les enseñábamos, los motivábamos, jugábamos con ellos, les dábamos como esa seguridad y estabilidad, y fueron pasando los días, los días, ya fueron subiendo de nivel, ya no estaban en el primero, sino pasaron al segundo. Y la gran mayoría de ellos quedaron en el tercer nivel, que es el multiestructural. Algunos subieron al relacionar y los otros, solamente uno llegó al quinto. ¿Qué hicimos con esos niños? Darles herramientas. El trabajo fue muy duro porque nos tocó crear esas guías, pero esas guías de trabajo no eran como eran para los estudiantes de grado tercero. Pero nos tuvimos que bajar a otros grados y empezar a llenar esos vasos vacíos que tenían esos niños, porque algunos llegaron ahí y ni siquiera sabían leer. Algunos llegaron y no sabían realizar ningún tipo de operación, ni aditiva, ni multiplicativa, así que menos. Ellos se confundían mucho, lo que tiene que ver con las operaciones aditivas y las multiplicativas. Casi siempre crean mucha confusión allí, pero nosotras sí les llenamos eso. De hecho, ahorita esos niños están en grado quinto y esos niños son excelentes. Las maestras que están allá dicen, esos niños, ¿qué hicieron? ¿Por qué son tan pilos? ¿Por qué investigan tanto? Porque siempre fueron dos años con ellos trabajando y ellos superaron. Superaron porque cuando los recibimos, ellos estaban en el nivel uno, que era el nivel preestructural. Correcto. Muchas gracias por contestar esa pregunta. María Eugenia nos comenta, bueno, nos pregunta, ¿qué tipo de análisis estadístico hicieron? Bueno, mira, ahí nosotros lo que hicimos fue hacer una tabulación directa de las preguntas que eran de tipo cerrada. Las preguntas estaban clasificadas en un formulario estructurado, 15 preguntas cada una de las pruebas, donde nosotros lo que hicimos fue una clasificación directa de los niveles. Esos niveles de las preguntas los sacamos de los recursos educativos abiertos, lo que es Colombia Aprende y Red Académica, ellos trabajan con los estándares básicos de aprendizaje y a través de allí hacen una clasificación del avance de los niños. Entonces nosotros tomamos, ellos plantean como una guía de trabajo estructurada por tiempos y evolución. Entonces, tomando en cuenta los mismos aportes que hace el Ministerio de Educación, pues definimos el nivel de complejidad de cada una de las preguntas. La establecimos con bajo, medio y alto. Principalmente en estos formularios, como es una, la parte inicial era diagnóstico, pues tomamos solamente el nivel bajo y medio. Y a partir de ahí hicimos una relación para evidenciar a qué desarrollo de estructura bajo la taxonomía de solo pertenecía. Entonces, dependiendo del nivel, definiamos la estructura también y el tipo si era aditivo o multiplicativo. Ya, posteriormente a hacer la tabulación, hicimos pues ya el análisis estadístico básico, evidenciando preguntas correctas e incorrectas. Y pues hicimos el análisis de promedio, la media y la desviación estándar para evidenciar pues las medidas de dispersión que pues nos daban estos resultados. Y ya para el análisis de las preguntas abiertas, como ya no solamente teníamos que evaluar una respuesta, sino todo el procedimiento de los pequeñitos, entonces teníamos que, bueno, ahí tomamos el análisis de la respuesta correcta y la parte comportamental. Entonces, ahí fue un análisis ya cuantitativo y cualitativo, pero puntualmente para la respuesta de los niños, lo que tomamos fue decidir un análisis del promedio de respuesta acertada y pues la desviación estándar para evidenciar la respuesta de los niños. Y finalmente, pues ya para la parte de la valoración de la encuesta de dimensión afectiva, pues eso sí ya lo tomamos bajo observación. Y lo evidenciamos a través de una tabla y un análisis que pues ya lo relacionamos al final mediante la red como estructura del nivel de relación. Correcto. Muchas gracias por contestar esa pregunta. Isela nos hace un comentario, dice emocionado por esta ponencia, ya que es el nivel educativo al que pertenezco. Daniel nos pregunta, ¿cómo atender no solo las necesidades afectivas y emocionales de los estudiantes, sino también las de los docentes? Lo que pasa es que los docentes tenemos muchísimo que aprender todavía. En esta, la taxonomía sola, solo la creó John Vicks y él se encargó de hacer tantos experimentos, pero inició primero por la parte de docentes. Hacía tardes de docentes y ellos empezaban a hablar. Bueno, ¿a usted qué le funciona? A usted cuénteme usted cómo hizo para que los niños aprendieran a dividir. Cuénteme su estrategia. Y eso se volvió una rutina y demasiado enriquecedor, porque si yo cuento mis secretos que estoy aplicando en el aula, esto va a ser algo muy positivo, porque otro compañero lo puede aplicar y también le pueda dar resultados. Pero John Vicks siempre es un docente psicólogo que él está siempre dedicado a decirle a los maestros, oiga, lea, oiga, estudie, oiga, investigue. Un niño cuando está mal es porque le pasan muchísimas cosas. Y un docente que se cree que es bueno por rajarlo, es mentira. Ese es el peor docente, porque llega a rajar un niño y no le da la oportunidad al niño, ni siquiera, de que el niño exprese su sentimiento, su parte afectiva, emocional, para luego sí llegar a la parte cognitiva. Porque si uno está mal, si uno de adulto está mal, imaginémonos un niño pequeñito con su corazón chiquito, todo herido, lastimado, porque la mamá lo trata mal, porque en la casa no hay comida. Esas son cosas tremendas. Pero si yo llego a mi aula y yo desde que estoy viendo que mis niños están entrando, yo digo, él viene mal, le pasa algo, lo llamo, lo abrazo, le digo cuánto lo quiero, y cuánto lo amo. Entonces ese niño dice, bueno, en mi casa están las cosas mal, pero mi profe me quiere, mi profe cree en mí, mi profe me ama y la voy a dar todo. Esa parte emocional es muy importante, no solamente para los niños, pero los docentes a veces no nos damos cuenta de eso. Dejamos pasar esa parte tan importante que es, yo creo que lo más valioso, motivar a los niños y darles esa efectividad cotidiana y estar pendientes de cómo va ese niño y motivarlo. Cuando el niño tiene esas caídas, generalmente uno investiga, no se separó el papá, no hay comida, el papá no tiene trabajo, lo lastima, le pegan, y eso hace que un niño no rinda, eso hace que un niño nunca va a llegar, por eso siempre van a estar en el nivel uno, en el preestructurar, porque los niños no tienen esa calidad de maestros que es preocuparse por esos estudiantes para sacarlos adelante. Sí, mira, y Eduardo, adicional a eso, yo creo que es necesario evidenciar que nosotros como docentes no solamente debemos desarrollar competencias digitales y tecnológicas y pues de los temas y las experiencias, sino debemos es comprender que pues nosotros ante todo estamos trabajando con seres humanos, entonces nuestro enfoque humanista debe ser constante, yo a nivel, desde mi experiencia, yo he trabajado con diferentes grados académicos, trabajé con bachillerato, trabajé con la media académica, pregado, posgrado, y a nivel presencial y virtual, y pues a mí casualmente me hicieron un nombramiento, bueno, después de un proceso me hicieron un nombramiento en el estado, y mi nombramiento en el estado en este momento está en básica primaria, entonces fue un cambio de contexto total, donde lo que hicieron fue como despertar esa parte humanística innecesaria ante la práctica docente, donde tú te interesas cómo estás, qué te pasó, qué plata, cantemos, bailemos, hagamos alguna actividad que los entretenga, y eso no solamente se puede hacer con los niños, con los adultos y los jóvenes que pueden trabajar, donde tú investigas, donde tú no solamente haces un trabajo de tu área, sino como persona, nosotros somos seres humanos que necesitamos constante afecto, el diálogo, igualitario, sobre todo donde tú no eres el docente el más y el niño o el estudiante es el menos, sino que tengamos una relación directa, donde incluso se puede llegar a generar amistad, y que el niño se sienta contento, que se sienta agradable de verte, entonces eso influye mucho en la parte de su desarrollo cognitivo, que en la parte de matemáticas, de tecnología, de la materia que tú le estás impartiendo y él sienta ese gusto y que tú te sientas también apasionado al dictar esta materia, los niños y las personas lo sienten, si tú llegas a impartir una cátedra que hay que pereza, eso uno lo transmite en su actuar, en su forma de expresión, en su gesticulación, y se siente y las personas como que no, o sea, definitivamente no le entiendo nada al profesor, entonces no es, no dejemos de lado la parte de amar nuestra profesión, somos docentes y es algo duro y lo tenemos que hacer con pasión. Claro, me parecen ambas respuestas bastante completas, quedan todavía muchas preguntas y me gustaría ver la respuesta que hay a estas preguntas, pero el tiempo ya no nos da para contestarlas a través de este medio, así que la invitación queda por favor en que las atendamos en el Telegram y bueno, pues vamos a dar continuidad a partir de ese medio. Les agradezco mucho su presentación, fue muy interesante, como les comento, siento que nos quedamos todavía con muchas interrogantes, muchos temas que todavía podremos estar comentando, pero me parece que ya debe estar lista la siguiente ponencia, a no ser que en este momento nos confirme Alejandro si tenemos más tiempo o tendremos que cortar en este momento. Sí, ya estaríamos iniciando lo que sería la charla abierta. De acuerdo. Pues les agradecemos mucho su participación y nos seguimos leyendo en el Telegram. Gracias.